En la droguería el descuento a escasos pasos del Hospital San Francisco de Asís se llevaron un gran susto después de que un artefacto de bajo poder explotara minutos más tarde de que este joven que utilizaba tapabocas, gorra y camiseta negra ingresara según testigos exigiendo el pago de una extorsión. El Departamento de Policía de Chocó se permite informar a la ciudadanía acerca de la activación de un artefacto explosivo improvisado de bajo poder el cual fue activado en un establecimiento comercial. Toda la capacidad investigativa de la Policía Nacional está a disposición para dar con los actores de este hecho. En este hecho en el barrio Kennedy dos personas resultaron heridas, por eso las autoridades ofrecen una recompensa a quien permita dar con los responsables. Ante esta situación la Alcaldía Municipal ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que nos puedan dar información para dar con los autores de estos hechos. En lo que va del año en Quibdó, alrededor de 15 establecimientos comerciales han sido víctimas de estos artefactos que dejan los delincuentes por el no pago de las extorsiones y alrededor de 10 personas resultaron heridas. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo muy coordinado con la Fiscalía General de la Nación para poder identificar, individualizar y dar las órdenes de captura a los presuntos responsables de estos hechos. Entonces digamos que ante esta situación nosotros acá tenemos nuestros técnicos antiexplosivos que son los que se encargan una vez se presentan estos hechos de hacer la inspección a los lugares y si tenemos algunas sospechas pues ellos son los que se encargan directamente de la atención de estos casos de policía. Según la policía el aumento de las denuncias han permitido esclarecer e identificar a los victimarios. Bueno, tenemos un aumento de tres casos con respecto al año anterior pero esto efectivamente sucede porque nosotros le hemos dicho a la comunidad que todos los casos de extorsión no los denuncian. Entonces digamos que este aumento ha dependido de las denuncias que nos han colocado y tenemos unas líneas investigativas muy eficientes de las cuales en las últimas semanas pues hemos podido dar captura de personas que se han encontrado o lo hemos capturado en flagrancia por el delito de extorsión. En una reciente operación contra la extorsión en la ciudad el gaula de la policía capturó a alias Bailarín y aprendió a un adolescente conocido como Pampara cuando pretendían recibir de su víctima 500 mil pesos para que pudiera continuar con una construcción. El accionar de ambos sujetos lo tenían en al menos cuatro barrios de la capital chocoana. Los cuales son capturados en flagrancia en el momento en que pretendían recibir el dinero por parte de las extorsiones que están sucediendo aquí en el municipio. A otro que capturaron fue alias Comilón, justo cuando le exigía a una persona la suma de 300 mil pesos para que pudiera continuar con su actividad comercial, el hombre fingía ser ayudante de carros surtidores de tenderos, fichando a sus víctimas para posteriormente extorsionarlas. Esto es primero por el tema de la denuncia y segundo porque las personas se están dejando asesorar por parte de nosotros y con este asesoramiento podemos lograr estas capturas. La Policía Nacional hace un llamado a todos los comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión a través de las líneas del GAULA 165 o 123 disponibles las 24 horas del día. La colaboración ciudadana es fundamental para seguir combatiendo el crimen organizado.